¡Un aplauso para la vida! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Bien! 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 Yo también estoy muy contenta, chicos, pero estoy contenta de tener todos sentados a la mesa. Me da pena máquina que se quedó solito sin novia. Es el único. Ay, bueno, pero ahí consigue alguna en el casamiento. ¿Cómo es eso de que es el único que se quedó sin novia que ustedes ya oficializaron? ¡Bien! 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 ¡Está todo bien con Pepe! Nosotros estamos hablando de la perguita joven. Para mí está todo bien con Pepe, en serio. Para mí también, ¿eh? Para mí también. ¿Por qué no se le hagan descorchar? No te ofendas que yo... me voy a separar a Pepe si no. Dale. O sea, a mí no me metas en esto, ¿eh? Por favor. Nena, ¿cómo te estás preparando para la materia que tenés que rendir? No, no, no cambies de tema, mamá, porque estamos hablando de ustedes. No, no, pero quiero saber... ¿Cómo tiraste la pelota afuera, eh? A tribuna, mamá, ¿eh? No, 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 quiero saber. Te faltan tres materias. Paciencia, paciencia, mamá. Ya tuve demasiada paciencia. Bueno, qué mala onda que tenés. ¡Chómalo! ¿Estás cortando la noche? Sí, sí, una vez por semana. Bueno, y con Lu, cuando coincidimos, vamos juntos. Sí, a mí me faltan un poquito más que tres, ¿eh? Sí. Cuántalo, cuida, cuándalo. Ni importa, les quiero contar algo, les quiero contar algo. ¿Qué? ¿Qué? Cuando tenga el título, me voy a perfeccionar en la carrera de secretaria. ¡Ay, madre, felicidad! Sí, sí, porque le estoy tomando el gustito a esto de reemplazar a la rubia en la empresa. ¿Vamos a brindar? Sí, vamos a brindar. Salud, amor, trabajo y felicidad. ¡Felicidad! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Epa! ¡Alegría! ¡Alegría! Y esta es mi obra de arte. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Es hermoso! ¡Ay, por favor! Usted es hermosa de historia. ¡Mira lo que es! Yo le digo una cosa. Que Lorenzo sea el digno marido de esta reina. Porque si no, se la va a ver conmigo. Lorenzo es un gran hombre. Él me perdonó después de todas mis dudas con... Después de todas mis dudas con mi matrimonio y... Y me acompaña y me ayudó a sacar nuestra empresa adelante y a limpiar nuestra imagen. Sí, lo sé. Lo sé. Voy a ser muy feliz. Y lo que yo más deseo con todo mi corazón para ti. Te quiero. Mucho. Eso también lo quiero. Y le agradezco que me lo has nombrado padrino. No está bueno que te pases de copas. No te cases. No te cases. Ángeles, te pido, por favor, que no juguemos con eso ahora. Estás a tiempo. Estás a tiempo todavía. Vámonos de acá ya mismo. Estás a tiempo. No te cases. Vení para acá. Vení para acá. Ay. Están llegando los invitados. Tendría que bajar a recibirlos. En dos minutos bajo. ¿Que no se siente bien? No dormí en toda la noche. Ansiedad. Culpa. La culpa no me dejó dormir, Emilio. Te pido, por favor, que te controles. Sé que no me hagas esto que ya estamos muy cerca. ¿Verdes? Dejá de tomar. ¿Puede ser que tomes un poquito menos? Dejá el vasito. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Te imagino que ya no lo puedo soportar. Bueno, te pido, por favor, que lo soportes. Quiero que te cases conmigo. Quiero que te cases conmigo. Ángeles, Ángeles, controlate. Te podés controlar, por favor. Te amo. Escúchame, escúchame. Yo también te amo. Te amo. Te amo. Ángeles. Ángeles. Yo también te amo. Te amo mucho. Te amo. Pero pensá que falta muy poquito, ¿eh? Por nuestro futuro. Confía en mí que todo va a salir muy bien. Ay, perdón. No, no. Perdón usted, Rosa. Perdón usted que estábamos aquí en la cocina invadiendo. Lo que pasa es que Ángeles estaba un poquito emocionada por el casamiento de Victoria, ¿no? Así que, bueno, le estaba dando un vasito de agua, se se tranquiliza un poco. Parece que yo me caso y tengo que consolar a la dama de honor, pero bueno. Gracias. Un poquito de agua, ¿ya te sentís mejor? ¿Sí? Vení. Vamos a tomar el vasito de agua, tranquila. Vamos para allá. Vení. Vamos. Vení. Estás hermosa. Gracias. A vos también te queda muy bien el tránsito. ¿Sí? ¿Te gusta? Es un poco incómodo. No estoy acostumbrado, pero... No, pero te queda lindo. Sí. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. ¿Me ayudás con esto? Que no entiendo. A ver. Qué lindo que es, ¿eh? Gracias. A ver. Ay, no. Está roto el broche. ¿En serio? Sí. Sí. Pero te lo arreglo. No, no, no. No te preocupes, busco otra mamá, no pasa nada. ¿Sí? Sí. Bueno. Gracias. Te espero. Victoria extraña a su padre, me lo confesó anoche llorando. Es la primera vez que mi secreto me quema. El pecho, el alma. Su padre está vivo. Él debería acompañarla hasta el altar. Bueno, no se angustie. Hizo lo mejor que pudo. Pero estoy haciendo lo correcto. No se torture más, por favor. Hoy es un día de felicidad para su hija. Esto que usted debería hablar con ella, háblelo en otro momento. Áblelo con ella. Pero no. Es que siento un peso enorme, como nunca lo sentía en mi vida. ¿Qué pasaría si Victoria supiera que Octavio no era su padre? Y que está vivo. ¿Qué pasaría si Victoria supiera que hoy podría llegar al altar del brazo de su verdadero padre? La idea es que se vea como el símbolo de la mujer y la empresaria. Una mujer romántica y presidente de la empresa. Bueno, eso va a ser muy fácil porque Victoria es así. Así que... Les pedí que hiciéramos unas fotos acá en el escritorio de mi padre porque es un lugar muy especial para mí. Perfecto, sí. ¿La luz está bien? Sí. ¿Empezamos? A ver, vamos probando un poquito. Natacha, ¿sabes? Sí, poné el cuerpo. Exacto. Que se vean bien los hombros. Déjame ver la primera. Está, perfecto. Bueno, estamos, ¿no? Sí. Bueno, Victoria. A ver, me la... Sí. Ahora, por favor, contame un poco de Lorenzo. De Lorenzo, qué decirte, de Lorenzo. La verdad es que por fin encontramos nuestra felicidad. Nos sentimos más fuertes y unidos que nunca. Lorenzo es mi compañero en la empresa y en la vida. Qué más puedo pedir, ¿no? Estas hermosas, hermosas fotos. Me encanta, sí. Sí, está buena. Bueno, ahora ya te podés quedar tranquila para prepararte para este gran momento. La verdad, les agradezco que hayan respetado la intimidad de la ceremonia. Nosotros no queríamos prensa y ya fue un honor que nos haya permitido estas fotos. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, Natacha. Yo los acompaño. Sí, claro. ¿Querés esto? Sí. Por lo que es. Bueno, felicidades. Hermosa, hermosa. Tranquila. Te cierro. Venga, por acá. Gracias. 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 No se olviden que yo soy su sobrino, ¿eh? ¿Y cuál es tu nombre? Agustín. Ah, Agustín, ¿qué agencia te mandó a vos? No, yo soy el primo de verdad. ¿Cómo? Soy el primo de Lorenzo, ¿eh? Qué mamá que nos avisa. Ahora vengo. Bueno, hasta luego. Qué mamá que nos avisa. Lindo. Qué felicidad. ¿Te gusta? Sí. ¿Estás haciendo? ¿Qué cosa? Me encanta. Sí. Sí, sí. Pará, pará, pará. Ahí está. Ahí está. Ahí viene el novio. Ay, sí. Querido, ¿todo bien? Bien, bien, muy bien. Un poquito nervioso, pero creo que es lo normal, ¿no? Sí, eso dicen, pero tranquilo, que va a salir todo bien. Sí. Ah, vení que te presento al juez y al padre Carmelo. Vamos, por favor. Conti, nos conocemos con Octavio de toda la vida. Hola, Angie. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Espero que no me tiemblen las piernas cuando entre con Victoria. Tranquila, tranquila. Tranquila. ¿Qué pasaría si Victoria supiera que Octavio no era su padre? Podría llegar al altar del brazo de su verdadero padre. Gracias. ¡Bren! ¡Bren! ¡Bren, bonita que tenés! Este mocoso dice que me quiere hacer progresar el que... Anda a hacerlo progresar ahora. Anda a atenderlo ahora. Anda. Que no sea... Progresar. Después de estos ravioles, si te postres borrachitos... Manjar, hija. Manjar, borrachito. ¡Qué manito! Hace una pavada, por favor. Bueno, igual, todo es decir que es una pavada y cuando lo quiero hacer yo, un desastre me decís a mí. Yo probé cosas que hiciste vos muy ricas. Sí, sí. ¡No, la cita de mi! ¡Eh, eh! ¿Estás desconfiando de mi hermana vos? Sí, estás desconfiando. ¿Con coso? Todo lo que tenés que hacer yo lo hice yo. Es verdad que lo hizo ella. Vamos a ir largando. ¡Epa! ¡Eh! ¡Largando, che! ¿Qué se van a dormir las citas también ahora? Vamos. Estoy queriendo una cita ahora, por favor. ¿Ah, sí? No, no, vamos a pasear, vamos a pasear. ¡Para! ¡Para! Vamos, vamos a dar una vueltita, dale. Bueno, bueno. Te queremos, Noé, te queremos, te queremos, te queremos, te queremos, no te queremos, te queremos, te queremos, no te queremos, te queremos, te queremos, no te queremos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chao, chao, te queremos, Noé! ¡Se nos dio más en un día! ¡Casamentera que somos ustedes dos! No, no somos casamentera, porque por fin Marquitos se dio cuenta de la chica que tiene al lado. Ciro. Sí. No veo a Brenda. No, la verdad que yo tampoco, la voy a buscar adentro. Por favor, querido, porque en cualquier momento entra Victoria. Por favor. Gracias. Gracias. ¿Estás bien? Sí, sí, un poco emocionada, nada más. ¿Segura? Sí, gracias. Gracias. No, 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 no. Emilio. ¿Qué nena? Ya es hora. Busca Victoria, por favor. Ay, sí. 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 Victoria. Victoria. Ay, Victoria. Qué mirada, Victoria. Su belleza quita el aliento. Eh... Pero qué seriedad. Bueno, ¿me ayuda a levantarse? Sí. 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 ¿Luchamos por una sonrisa? Vamos, que están todos ansiosos, esperando la llegada de la novia. ¿Y del piratón de Vicente no se sabe nada? Ay, ni me hable. Es un caso perdido. Tome. Coincido absolutamente con usted. Es un caso perdido. Que no me mire así. No me mire así. Usted lo dijo, ¿no? ¿Qué? Lo que falta es asumirlo, pensarlo, aceptarlo y aceptar también que usted está en condiciones de rehacer su vida, ¿no? Ay, por favor. Don Pepe, ¿con quién voy a rehacer mi vida yo? ¿Y conmigo? ¿Con quién va a ser? El príncipe en ella, con su traje invisible, terminó de escalar la torre del castillo y entró por la ventana. La princesa vio que la ventana se abría y se asustó. Pensó que era el viento. Entonces la princesa le habló. Y la princesa dijo, sos vos, príncipe. Muy bien. ¿Te escribiste vos, Sido? Sí. ¿Rami? ¿Mami? ¿Qué pasa? Estás como serio. Estuve pensando. ¿Qué? Estuve pensando en lo que hablamos anoche y me imaginé cositas. ¿Qué cositas te imaginas? ¿Eh? No, que... ¿Qué? Que estoy grande. Estoy grande para... para seguir boludeando y... y quiero sentar cabeza. Qué antiguo esos frases. Sonó antiguo, pero es lo que siento. Es lo que siento. Me gustaría que nos vayamos a vivir juntos. No puedo elegir. ¿Qué me decís? Hablá, hablá, hablá. Qué bueno. Que sí, me encantaría. Me encantaría, sí. Sí. Pero justo hoy me la tenías que decir. ¿Por qué? Porque hice casa Victoria. No, 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 no ¡Gracias! ¿Por qué nunca me dijiste que Octavio no era mi papá? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué?